La verdad que estamos muy contentos porque primero incorporamos unas cuantas carreras nuevas y segundo que hemos llegado a cubrir el, yo diría el 99% de las vacantes. Así que ya trabajando con la gente de la dirección de estudios y toda la gente administrativa en las carreras que vamos a alargar en agosto y trabajando fuertemente con los cursos cortos que es lo que vamos a tener a partir de abril hasta junio para que la gente pueda acercarse a la institución. Contanos un poco cómo funciona la programación de las nuevas carreras cortas de dos años y medio. Bueno, eso fue un avance muy importante. Creo que lo que más destaco es que ha sido el producto de trabajo del ISEC porque es un programa absolutamente a la medida del ISEC, lo hizo la gente de aquí y comenzamos ya este año con la implementación donde uno cuando dice, bueno, achicó medio año la carrera. No, no es real. La achicamos en lo que es físicamente hablando, pero hemos incorporado materias nuevas, tecnología, hay carreras a distancia, tutoriales, materias, no carreras, con lo cual hace que el alumno pueda en paralelo estar aprendiendo distintos contenidos y por lo tanto, bueno, recibirse medio año antes. ¿Cómo perciben o cómo notan que esto ha sido tomado por los interesados? La verdad que tenemos un mes en esto, pero nos acercamos con Ana, que es la directora de estudios, a informarles a los chicos de primer año y la gente está contenta, más que por haber achicado medio año, que también hoy es importante eso, sino por el cambio del currículum, es decir, porque hay materias que son mucho más pertinentes, más actuales, hay mucha más práctica, es decir, creo que la gente se va a ver muy beneficiada con los cambios que estamos haciendo. ¿Todas las carreras están bajo este sistema o han empezado con algunas en particular? No, las tecnicaturas son las que hemos cambiado y calculo que yo para el año que viene vamos a hacer algo bastante parecido con las carreras de formación profesional. Estamos trabajando con el ministerio para hacer algunos ajustes, incorporar algunos trayectos, uno de ellos ya lo tenemos aprobado, que es el de recepcionista, pero bueno, vamos a trabajar a lo largo todo el año para poder hacer lo mismo con cocina y panadería y pastelería seguramente. ¡Suscríbete al canal!